Mala bucha larga, cruzada de derecha a izquierda, la mete en el sector izquierdo para que la busque el número 11, Reyes Allí va Reyes, lo deja Augusto en el camino, quiere pasar la marca del mercado también Quiere desbordar Reyes, se mete un centro pasado, gol de San José Gol de San José, Bustamante lo hizo, el mal notazo de Baro Vero, no lo pudieron controlar Entre Balanta y Burri Barri, Bustamante lo hizo, recientemente se lo perdió a River Egoístamente Mora no se la ha seguido a Augusto Solari, ahora factura del conjunto local, pierde River 1-0, Mario Y fundamentalmente porque lo tiraron a Reyes sobre un mercado que no ha estado fino con la marca No pudo en el primer palo después del centro de Reyes, Baro Vero Y por el segundo ingresó un ilustre desaparecido de todo el partido como Mauro Bustamante El argentino que luce la casaca número 9 de San José Para convertir el primer gol del partido Lo había tenido River en uno de los pocos arrestos ofensivos de la segunda etapa No estuvo bien en la marca tampoco Balanta En este centro se equivocó la defensa de River Y facturó San José Ahí tiene Líderes para San José, veremos si va al arco, viene al remate Golazo Golazo de San José La pelota que dio a Jo Baro Vero que revolea las manos por el aire como diciendo Dejate de joder Golazo de San José Lo hizo el número 3 del conjunto local Local 2 a 0 en 87 minutos Gana San José 2-0 frente a River, Mario Y a Baro Vero le convirtieron así En la cancha de libertad en Paraguay Donde esas pelotas en las que el arquero ni se mueve Mucho para replotarle en este caso a Baro Vero Muy poco para salir de un remate excelente Una distancia en donde es casi imposible Tener una pelota que toma una velocidad inusitada